este me preocupo por todos los del grupo güey pero igual yo lo quiero que reporten si están bien güey porque a veces uno nadie sabe y nadie supo pero estamos todos juntos solo que digan es que estamos bien por decir este pablo tejo estamos bien carlos estamos bien y sergio estamos bien solo que que reporten pues porque todos estamos en el grupo y todos vamos a estar unidos solo eso pido por favor grupos reporten si estamos bien digan si estamos bien si no quieren hablar digan estamos bien sólo con un mensaje diga estamos bien por favor grupo nadie se va a preocupar por ustedes pero siempre hay alguien que se preocupa por ustedes por favor digan